¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, antes de empezar esto, quiero que te chequen el video que les voy a dejar en la descripción. Es el TeamTest de Nid, el primer TeamTest del canal. Así que para que lo chequen y me digan cómo les pareció y todo. Y también le quiero mandar un afectuoso abrazo a mi amigo Goku. Que pues muchas gracias por lo que me ha estado ayudando. Y bueno, sin más que decir, ¡empecemos! Y bueno, como cada semana tenemos el Top 3 de los goles de la semana. Sé que repetí semana, no me lo tienen que decir. Pero vamos a ello, que en el primer puesto de esta semana tenemos a BigMan997 apareciendo otra vez esta semana. Y claro, le cae un rebote, defensa, alaba, al fondo. Y bueno, en el segundo lugar tenemos al titán de titanes, Nidloful. Claro que sí, entrando con todo con Neymar. Neymar Totti, por cierto, que se va a quitar a uno con un Magiris Pin. Se va a llevar otro con un Rabona Fake. Ese autopase y qué gol. Y bueno, regresa BigMan997 al puesto número uno de esta semana. Con un poco de tiki-taka y va a terminar con este excelente gol. Y bueno, ya sabes, si quieres participar en la próxima semana, simplemente mándame tu link aquí abajo que yo lo estaré checando. En dado caso que tengas capturadoras de lo contrario, puedes mandarme un mensaje con tu clip subido a Opload. Aquí te dejo mi Gamertag para que lo cheques y me puedas mandar el mensaje, como digo, subido a la plataforma de Opload. Pero bueno, espero que te haya gustado. Like, force, suscríbete. Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós.